Roberto Tapia, anda en el ojo del huracán. Un cordial saludo para mi chapo Guzmán. Le agradezco todos los cargamentos que me recibió. Acompañado de un imitador del sanguinario narcotraficante, Pablo Escobar, Roberto Tapia, quien se encuentra de paseo en Medellín, Colombia, compartió este video en Instagram, que al parecer no fue muy bien visto por muchos cibernautas, quienes califican de muy mal gusto este video, dado a toda la sangre inocente que derramó Pablo Escobar en los años 80 y 90, época en que lideró el cártel de Medellín. Pues, trabajamos, cantando. En una fiesta de él. Tú has dicho en el pasado, ¿no? Que, bueno, que no has tenido ningún problema en...